De acuerdo con Récord, México está a unas cuantas horas de aterrizar en Rusia y a tan solo 6 días de enfrentarse con el actual campeón Alemania. Este lunes 11 de junio, el cuadro comandado por Juan Carlos Osorio dejó el hotel donde se hospedaba en Dinamarca para abordar el avión que los llevará a territorios mundialistas. Luego de la derrota en contra de los daneses, el seleccionado mexicano tomó la tarde libre del día domingo para disfrutar y conocer la ciudad de Copenhague. México eligió Moscú como base de su aventura en el Mundial 2018, pues ocupará las instalaciones del dínamo de la capital rusa. El búnker está en la periferia de la ciudad, en la localidad de Novogoresk, a 20 minutos del aeropuerto del norte, el Serem Etievo, y a unos 45 minutos del estadio Lusniki donde jugarán el primer partido contra Alemania, el 17 de junio. Jesús Molina y Miguel Ayun durante un partido con la selección de México, foto, apel duelo de México ante Alemania será el día domingo 17 de junio en el estadio Lusniki en punto de las 10 horas, tiempo del centro de México, en esta nota, fútbol México-Alemania mundial de Rusia 2018 Dinamarca-Copenhague. ¡Gracias!